Me decía algo guay. Ah, bueno. Eso ya es una nueva vuelta al programa, ¿eh? Partimos bastantes momentos juntos. Sí. Creo que esta iba a ser profunda, te he dicho yo. Hay que darle un poquito, ¿no? Surso. ¿No? Y... De todo, ¿no? Sí, sí, sí. Banquete de puta madre. No hago alguna y ya es como mierda. No he hecho eso... ¡Uf! Eh, cuidado. Me estábamos metiendo en la caña a Itana. No, chuleta, marisco y pesca. Volvemos al contexto. Sí, sí, branch vasca total. Y va a dar un partido nuestro a la previa, luego... De hecho, qué pena que ha venido ya porque tengo preguntas pa' él. Estoy aquí por ti. Y cincuenta personas ahí, ¿sabes? No sé si será por mi tatuaje. Ojalá lo vea a Zuna, esta. Ahí con los reels, ta, ta, ta. Yo no tengo ni idea cómo funciona, ¿eh? ¿No has visto ninguno? No. Soy un gran fan de la serie. La serie, de la serie. Sí. Voy a aventura porque no he visto ninguno. Yo tengo ya todo lo que voy a decir. No, ya, ya. Tú lo traes preparado de casa. Bueno, aquí estamos con Josep Señé, número 10 del Racing. Y con Cubero... No, pero voy a decir más cosas. Espérate, ¿no? Primero así una presentación rápida y claro, joder. Y es que iba a decir algo guay. Ah, va. Decirlo. Un box to box, lo que usted diría aquí. Y el segundo mejor golpeo del equipo. Después de ti, ¿no? Bueno, eso ya. Cubero, número 24 del Racing de Ferrol. Algo a peras del equipo. Después de mí. Nada, un cañón de jugador y como persona increíble. Bueno, igual, de persona igual, ¿eh? Sí, joder. Eso es así. Bueno, empiezas tú preguntando. Venga, va. Puedo empezar por la pregunta que quieras, ¿no? Eso ya es una nueva vuelta al programa. Venga, ¿tu juego favorito de pequeño? ¿De la Play? ¿O de juego? De lo que sea. Igual montar puzles o lo que sea. ¿Mi juego favorito de pequeño? Y te diría Polis y Kakos, la verdad. Polis y Kakos. Parece que es joven, pero yo he jugado en la calle. Sí. Yo juego en la calle. Nada, mucha calle no te ves. No, pero Polis y Kakos diría. Polis y Kakos. Muy bien. Porque siempre he sido rápido y tal, ¿sabes? Ahora, la misma pregunta que hago ya es. Sí. ¿Pues tu juego favorito de pequeño? Hace mucho que... Sí, sí, hace mucho que yo soy un poquito veterano ya. Bueno, aparte de jugar en la calle, a fútbol o a lo que fuera, cuando toca estar en casa, igual el Lego. ¿El Lego? ¿El de piezas? De montar, sí. Me gusta mucho siempre. Vale. Ahora yo. Uf, aquí hay reflexivas, ¿eh? O sea... Venga, tu última serie. ¿Mi última serie? ¿Sueles ver? Sí, sí. Sí, vamos juntos en la habitación, entonces compartimos bastantes momentos juntos. Sí. Mi última serie, he visto documental de Giannis Antetokounmpo. ¿Qué me la recomiendo yo? Me la recomiendo. Muy top, muy top. Si no la ha visto la gente, me dice la pena. Sí, recomendable. Y ahora estoy con una de Netflix que se llama The Gentleman. The Gentleman. Ambientada en Inglaterra, me gustan normalmente. Está bien, entretenida. ¿La tuya, última serie? Yo la de Giannis y muy top. O sea, de esas que para mí te marcan y inspiran. Motivadora. Sí, sí, sí. A ti toca yo. Sí. ¿Un consejo a tuyo del pasado? Esa es la que he dicho. Un consejo a mí del pasado. Calma. Yo igual siempre he querido como... Ir muy rápido. Ir muy rápido y un poco por lo ambicioso que puedo ser y tal. Calma, que todo llega y... Y poquito a poquito. Y ser agradecido, esas dos cosas. ¿Tú? Yo... Es difícil esta pregunta. Realmente, ¿eh? Se da para mucho. Yo realmente te diría que ningún consejo. O sea, lo vivido, vivido está. Lo he hecho a mi manera. Entonces, no me daría ningún consejo. O sea, vives al final la vida, pues, vas improvisando, te vas nutriendo... Porque si hubieras un consejo a tuyo del pasado, ya no sabías cómo... Claro, o sea, no te... No sirve de nada, realmente. Pues, vas viviendo experiencias, te vas nutriendo con persona y creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí. Ya he dicho yo que este iba a ser profundo, ¿eh? Te he dicho yo. Hay que darle un poquito, ¿no? Y Kube también le da a la cabeza un poco. Sí, sí, sí. Cuando falta motivación, ¿cuál es tu truco? A ver, es que esto ya me ha pasado. De que la motivación al final fluctúa. O sea, viene y va. Sí. Ser disciplinado. Y yo creo que con eso... Es lo que te he dicho. Poco a poco llega algo. No sé cuánto ni hasta dónde y tal, pero te va a llegar algo. O sea, sobre todo ser disciplinado. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Hay... Sin duda. Lo mejor y lo peor de ser futbolista. Lo mejor... Es que creo que para mí solo hay cosas buenas. O sea, es... Lo que hemos soñado desde pequeños, en mi caso, para fútbol. Poderlo hacer todos los días. Poder compartir vestuario con gente que al final tiene tu misma ambición, tu mismo deseo de ganar. Creo que solo hay cosas buenas. Lo peor, te diría, las lesiones. Que ahora me está tocando un poco vivirlo en esta segunda vuelta. Y creo que podía ser la peor parte del fútbol. Pero bueno, siempre se sacan cosas positivas de esas experiencias. Y siempre, pues, hacia adelante. Que es la única dirección que existe, ¿no? No, yo pondría como peor las lesiones. Porque luego lo otro es que... Yo literalmente... Tengo el trabajo que quiero. Mi sueño es ser futbolista y sinceramente disfruto todos los días. Pero eso sí, lo peor las lesiones. El resto... Si lo miras con perspectiva, siempre que no estás jugando y tal, al final lo ves ahí desde el tal y siempre aprendes y sacas cosas guays. Incluso también sigues disfrutando cuando... Sí, lo único es las lesiones. Sí. A ver. Esta es buena también. Tu mayor defecto. La impaciencia. Sí. Mucho. Muy impaciente. No lo habría dicho esa. Muy impaciente. Muy impaciente. Intento corregirlo, pero cuesta. Pero en plan impaciente con cosas así. Con cualquier cosa. Con cualquier cosa. O sea, siempre intento... Si la sacas y la comida no está hecha. No, hombre. Esas cosas no. No me jodas. Pues la preparo y ya está. Claro que sí, tío. No debes preguntar algo. ¿Tu mayor defecto o cuál? A ver. Ahora mismo... Vale, no. Sí. Me cuesta aceptar errores. Por ejemplo, yo qué sé. Hoy mismo entrenando, pues igual algo haces un poco regular y te sale primero como echar un poco la mierda afuera. Y luego te es cago en el culo. Tenía razón. Bueno, se aprende todo. Como aceptar errores. Que lo voy mejorando y tal, pero imagínate antes como era. O sea, era horrible. Un zoquete. Pero sí, aceptar errores. Eres perfecto. Eso poco a poco se va aprendiendo. Venga, persona a la que más admires y por qué. Te he preguntado yo antes si a él te toca. Sí, da igual. O cómo... Sí, te voy a preguntar otra. Día libre. ¿Cómo podrías hacerlo perfecto? En un contexto de temporada. Sí, normalmente los martes que descansamos, ¿cuál sería tu día perfecto? Algo que depende de mí, yo pondría que hace buen día. O sea, se me hace sol. Bueno, aquí... Bueno, vamos a poner que hace sol. Es un poco más complicado, pero bueno. Que hace sol. Lo podemos hacer perfecto también. Venga, va. El día perfecto es eso. Levantarme tranquilamente, habiendo dormido ya. Y en mi casa como que se ve el sol. Ya te he dicho alguna vez que se amanece y se ve el sol por la ventana. Tranquilamente abrir la ventana, ver ahí el amanecer, hacerme un cafecito, dar un paseo, desayunar tranquilamente, irme a entrenar. Y luego ya, claro, lo idóneo sería que esté o alguien de mi familia o algún amigo o alguien del equipo e ir a comer por ahí a un sitio guay de aquí por Ferrol o por donde sea, alguna zona de la playa, Doninho, San Jorge. Y a la tarde ahí... San Surso. San Surso. San Surso. ¿No? Y incluso ver el anochecer también en la playa. O sea, para mí sería idóneo. Y ya a la cama. Comparto bastante, comparto bastante. O sea, algo así tranquilo, pero un poco muy calmado todo, ¿sabes? Con todo lo aturullado que haces el fútbol. Un día así tranquilito y con gente guay. Y comiendo alimentos guays. Aquí un buen pescado, una buena chuleta, marisco. De todo, ¿no? Sí, sí. Banquete de puta madre. Hombre, tienes ahí tres comidas. Sí, sí, bien, bien. Eso sería un buen día. Muy bien, muy bien. Comparto totalmente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eres más de perro o de gato? Estaba leyendo esa. De ninguno, ¿no? O sea, de perro. O sea, yo a mí me gustan mucho los perros. Es que sinceramente no entiendo qué es un gato, la verdad. Es que, en verdad, no te hacen caso los gatos, ¿no? O sea, es como que están ahí a su lugar. No he tenido nunca gato. Yo he tenido amigos con gato y de ir a casa, soy un poco alérgico, también te digo. Igual eso influye. Entonces influirá, seguramente. Pero es como que no te hacen caso, ¿sabes? Están ahí y el carro sí que te viene y el gato. Sí, sí, sí. Yo también de perro. De hecho, tengo una perra. Sí. ¿Tu destino es soñar? ¿Mi destino es soñar? Yo creo que más que destino, igual la compañía, ¿no? ¿Pero esto es destino de ubicación? O sea, de un viaje. De ubicación. ¿No? Yo igual, sí, compañía, pues cualquier destino que sea que haya playa, que sea estar, pues eso, tirado en la arena. ¿No, niños? Sí. Disfrutar de buen clima, yo que sé, comiendo bien. Yo creo que para mí eso es el destino soñado. Yo, Japón. O sea, se me ha metido en la cabeza ahora porque no sé cómo puede ser, ¿sabes? La gastronomía y un poco la tontería de Los Ángeles que ya te he dicho alguna vez. También quiero ver. Pero sí, esas dos. Esas dos. Va, venga, un poquito. ¿Cantante favorito? Sin duda. Yo escucho de todo, ¿eh? Yo escucho de todo, pero Ozuna es sin duda... Ozuna, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en todas sus variantes, o sea, toca muchos géneros y Ozuna... El lírico también. No, 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 eres bobo, que no es serio. ¿Eh? Ozuna, me cago en la hostia. Pero escucho de todo, me gustan también los Red Hot Chili Peep, todo eso. Vale, bien. Pero Ozuna, Ozuna... Ozuna. Sí, yo no tengo ninguno así favorito. También escucho de todo, lo que menos igual reggaetón, también me gusta porque en el vestuario solo se escucha reggaetón, es muy típico. Sí, sí. Pero es que no sé, no sé, no sé, si me tuviera que mojar. Es difícil, es difícil. No sé, me gusta... Aitana. ¿Eh? Aitana, ¿eh? A ver, todo el respeto a Aitana, joder. Pues Aitana es súper top. Sí, bueno. Es que sí, igual que me gustaba. Sí, ya, que le guste, pues de puta madre. Es de Ozuna, ¿no? Sí, es de Bacerrana, de Bacerrana. No sé, no me puedo mojar porque no tengo uno, o sea, escucho mucho y... Es que es difícil, yo es que lo tengo muy claro, pero luego si me quitas ese no te sabría decir otro, un segundo, ¿sabes? Es complicado, es complicado. Mira, ahí está. ¿Está bien en el que más he disfrutado? En el Camp Nou. Por el estadio, por el rival, me imagino, jugar contra un Barça que era de los mejores de la historia, creo que Camp Nou. Bueno, y luego también igual Old Trafford, también, sí. No jugué, pero bueno, poder vivir a lo que es. A ti te gusta, a Premier. Bueno, Old Trafford... Pues sí, esos dos. Para ti, los que te quedan no cuentan. Los que te quedan por conocer no cuentan. Yo es que lo del Camp Nou, yo es que justo debute en el Camp Nou, era COVID, pero también lo tengo como ahí muy tal. Y luego tengo dos también. O sea, más uno por el contexto que fue en casa aquí, que fue yo debuté en segunda división aquí. Bueno, no, debuté en Oviedo, pero lo que es en casa aquí contra el Sporting. Y fue como un partido ahí, ganar 2-0. Sí, sí, sí. Y así que llegué a la casa y dije, joder, qué locura, ¿sabes? Y luego también en San Mames, también de las primeras veces que fui convocado un partido ahí de primera y tal, también flipé. O sea, esos tres momentos muy top. San Mames es top. Sí, sí. Encima estaba ahí lleno y lleno. Increíble, increíble. ¿Y en el que te gustaría jugar? ¿Un estadio que no hayas jugado y que te gustaría? En Virays. Sí, yo también. Yo también. Ahí compartimos. Encima es que he visto tantos partidos en Zuma. ¿Tú fuiste a ver? No. Ah, no, no. Sí, 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 sí. Pero me gustaría en Virays. Sí, sí, sí. Dale. Aquí hay una curiosa, ¿eh? Bueno, venga. Una más light y luego la otra. ¿Manías antes de jugar tienes? No. No, no eres muy... No, no. Antes solía tener alguna, pero no. Últimamente nada. No me... Porque no me gusta, porque si... Sí, porque si no lo hago. Alguna vez no hago alguna, ya es como mierda. No he hecho eso. Entonces, mejor quitar manías e ir después, lo que sea y ya está. ¿Tú? Yo tengo solo una, que es cuando salimos al campo, como hacer un skipping rápido para ver si las patas están aquí, ¿sabes? Con chismas. Más mental que otra cosa. Sí, es como... Estoy activo, ¿eh? Pero sí, no más. No sé si hay... Venga, ahí está. La de tu secreto es confesable. Que no entiendo un poco la frase, pero... Sí, no... No, es que yo creo que no tengo nada, ¿eh? No, no sé nada, nada. Yo no sabía qué decir tampoco. No. No, un poco... Ahora me siento como vergonzosa, que... Tendría que pensar, no sé. Como que... Hostia, qué vergüenza me da decir esta, ¿no? Como, qué ridículo. Me gusta... Yo qué sé. Pobre Aitana, ¿eh? Le estamos metiendo... Y la Aitana verá esto. Le estamos metiendo... Eh, cuidado. Le estamos metiendo en la caña a Aitana. Eh... Joder, no sé. Es que me han venido varios... Vale, vale, vale. Que igual, igual, si tú dices algo, digo, hostia, pues, mira. De una, ya está. A ver, es que yo en casa vivo solo ahora, ¿sabes? O sea, no sé. Tengo muchas manías. O sea, yo, por ejemplo... Son muchas. Si yo tengo un trapo... Tengo trapos en la cocina. Uno para lavar las manos y otro, pues, para pasar por... Sí. Y a veces vienen amigos, fanfí y tal. Uf, que te toquen... Soy muy maniático. Ya, 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 ya. Que cojan el trapo de las manos... Sí, sí. Para pasar si hay agua y al revés, ¿sabes? Sí, a mí, por ejemplo, no me gusta ni comer ni cenar y que esté todo por recoger todavía. También, también. Entonces, me gusta primero recoger todo, fregar, lo que sea, lavaplatos y luego comer y cenar. Sí, sí. Es que van saliendo, pueden ir saliendo de esas cosas. Sí, pero con eso ya tiramos. De limpieza tengo un montón. Tengo un montón. Porque... Sí, 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 ahí... La verdad que somos los dos muy ordenados, muy limpios, entonces... Sí, porque a saber los baños de alguno con todo. Nos compaginamos bien. Sí. No, uf, no me gusta... Sí, sí, desorden. Sí, con eso es bien. Sí. Bueno, mira, personas las que más admines y por qué. No sé, te diría algún deportista, pero al final son figuras dentro de nuestro ámbito y... Igual los que hayan conseguido los mayores éxitos en el deporte, yo que sé, por poner uno, Messi, Cristiano Ronaldo, toda esta gente que llevan 15, 20 años al máximo nivel y como parece que parece que nunca se cansan de ganar, de jugar bien, de meter goles, yo que sé, pues te podría decir LeBron James, yo que sé, miles de deportistas que Pau Gasol, yo que sé, que al final, bueno, son espejos donde mirarse porque es como que no se les ha sacado nunca la ambición de querer ganar, de querer entrenar y bueno... Sí, sí, yo tirando más para deportistas, sí que tiría Cristiano y Michael Jordan, me pareció lo Cristiano en el top. Sí, sí, pues eso. A mí me tuve una. Tampoco queda mucho. Que mucho, no queda mucho, no queda mucho. A ver, desayuno perfecto. Es que claro, no, chuleta, marisco y pescado. Volvemos al contexto, si voy a entrenar después, pues le meto algo más... No, si pudieras elegir, desayuno. Pues desayuno un poco más tarde, en plan a las 10 o 11 de la mañana, para que ya te... Con albornoz. No, no, mira, incluso, es que iría a una parrilla, ¿sabes? En plan, a un monte con tal y me llevaría eso, chuleta y te digo desayuno, ¿eh? Porque desayunar es la primera comida. Se nota que es vasco, ¿eh? Pues una chuleta, un buen bacon, churrasco también, ese tipo. ¿Y para comer? No, pero yo desayuno y luego ya ceno. Como los perros una copia del día. Luego ya ceno, yogur. Pero... Yogur, ¿eh? Pero no me iría para lo de un desayuno típico, no me iría para una tostada de jamón. Iría a un desayuno a las 11 de la mañana, en un sitio así, en un monte y tal, con una parrilla y chuleta, chorizo, mostrilla y todo eso, sí. Sin duda. O un rodaballo a la brasa. Sí, sí, brunch vasco, total. Sí, sí, pero sin dudar, o sea... Total. ¿Tú qué? Unas tostadas con pan tumaca, ¿no? No, joder. Bueno, a ver, un bocadillo de unas buenas tostadas con jamón y pan con tomate, evidentemente, aceite, un chorrito. Pues depende. Un poco de fruta, luego unas tortitas con igual chocolate, Nutella. No, tortitas muy bien. Bañar un poquito ahí. Tortitas muy bien. Sí, sí, yo creo que ahí sería el desayuno perfecto, sí. ¿Y la previa, qué? Si pudieras ir a la previa, irías con... Vale. ¿Cómo decías? En plan, a tomarse unas cañas, bueno, cañas, lo que sea, antes del partido. ¿De un partido nuestro? Sí. Bueno, o del Atlético de Bilbao, si... Ah, vale, en plan, como espectador. Bueno, pues si vas a un partido nuestro a la previa, luego... Bueno, igual juegas un poco... Pues contigo mismo, ¿no? Sí. ¿Te apetece venir? No, pero sí, con él mismo y con algunos más del equipo también. Buah, cuidado. Chuleta, pescado, marisco... Sí, sí, alguno también morrofino, ¿eh? Ah, no, no te creas que aquí soy yo. Pero... No, no, sí. A ver, yo creo que él, por una cosa... ¿Yo? Sí, a ver... ¿Te digo que hablamos? Matar, obvia, del que hablamos. Yo, porque ahora digo... Robar. Porque tú tienes gente que depende de ti. Eso. Ah, bueno, sí. O sea, entonces igual te pasa algo a tu hijo y como un loco... Yo vivo solo, que me van a quitar. Bien visto, bien visto. Eso sí. Hombre, claro, por default. Pero luego ninguno de los dos, o sea, no... Estamos todos legados. Pero del vestuario, dice. Ah, del vestuario. Sí. Dios mío. Nacho. Nacho, qué pena que ha venido ya porque tengo preguntas para él. Para que respondiera yo. Buenas, ¿no? Sí, sí. Nacho, Nacho sería el primero, sin duda. Cara de bueno, sí. A ver, Luca coge... Luca, Luca. Luca me ha dicho a mí, me han sido un par de fotos que... Y aparte que le gusta... Sí, sí, sí. Álvaro Jiménez. Sí, sí. Nos basamos en hechos. Me ves desde Álvaro Jiménez, ¿no? Nos basamos en hechos. Álvaro Jiménez. Sí, sí. Objetividad, sí, sí. De todo el... También... No sé. Yo me he olvidado alguna vez algo, ¿eh? A ver, yo paso eso un poco, también, Bartolo, pero... A ver, no ha sido muy empanado. No sé, no sé. Sí, vacía. A ver, yo te digo que yo me he olvidado... Yo he ido a un partido sin spinnieras este año. Sí, yo también. Pero me las han dejado y ya está. No me ha pasado nada, pero he ido sin spinnieras. El equipo... Varios. Sí, sí, sí. Nacho, por ejemplo. Pobre Nacho, le está cayendo de todo. No, eso no sé, eso no sé. Pobre Nacho. Es de verdad. Eh... Es que no sé. No sé, vacía, vacía, no sé. Claro. Es que ahí te puede sorprender mucha gente que piensas que tal y... No sé, no sé. Igual a Iker. Iker... O Bryce, también. O Bryce, sí. Iker o Bryce, sí. Igual más Bryce, pero sí, esos dos. Sí, sí, yo te diría Bryce. Sí, sí. Buen personaje. Bryce también, te diría. Sí, Bryce, sí, 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 sí. Cubero. ¿Tú crees? O sea, no dejarías todo, pero... A ver. Pero sí que te gustaría esos viajes de conocer mundo y así. Sí, 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 sí. Que lo veo muy tal, pero tampoco sería una locura, ¿sabes? Porque o sea... O sea, es un poco radical. Pero a Emilio sí que le veo más. Sí, a Emilio también. Me ha llevado tiempo diciéndolo, ¿eh? Que... Pero sí, a Mirtha tampoco me importaría. Es un poco maluja, sí. ¿Eh? Un poco maluja. La gente que está pegada al móvil todo el día. Pues todos, casi. Llegan al vestuario, Twitter, a ver qué han dicho, qué... Yo qué sé. Un poco maluja, ¿vienes? ¿Ven que se entere de todo? Fichajes de última hora... Yo qué sé. Marc Clemen suele estar... Con el fútbol Clemen suele estar muy... Sí, realmente. Moy igual también, ¿no? Está mucho de móvil. Sí, Moy, pero ya Moy también es como de... Cosas en el vestuario y tal, como me... Un poco mete mierda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Moy, Moy. Pues Moy. Le damos ya la etiqueta. Sí, sí. A mí me queda mucho por conocer, ¿eh? Pero igual te diría... No sé, a ver... Es un poco típico, pero de niños, por ser la playa, por la tranquilidad que te da eso, no sé. Fui bastante en verano, porque coincidió que hizo bastante buen tiempo, entonces estar allí con mi familia, pues son momentos increíbles. Entonces, yo creo que igual Doniño, sí. Es que es una muy buena playa. Yo me faltan sitios por ver, sobre todo de cuando ha hecho guían a un sitio así y tal, pero me quedaría... No sé si... Es que en Doniño si hay como un peñón, no sé si tú... Tú es que vas a la otra zona, yo creo. Terencia, ¿no? Es la otra... En el... En el... En el... En un bar que se llama... En la zona del Boa Onda, creo que es. Hay como un peñón ahí a la izquierda, que es lo que te he dicho antes, que se ve el anochecer perfecto. Y ese peñón, que encima no suele haber gente y tal, me parece espectacular. Ha ido varias veces, ahora ya igual... Ahora ya te van a encontrar y te van a decir, hemos visto el vídeo y hemos venido aquí por ti. Y 50 personas ahí, ¿sabes? No, pero ese sitio me parece muy chulo. Pero tengo apuntados varios también que tengo que ir. Y luego también he ido a los castillos y están súper chulos. Las playas todas, incluso si te vas un poco ya de ferrota y de chulo, pero las de ferrota es que están chulísimas también. Y luego también la zona de restaurantes de la... Como de la zona de Piedrilla y tal, me gusta mucho. Hay de pinchos y tal. Espera, 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 que piense. ¿Qué canción favorita? A ver, yo tengo clara, yo la tengo clara. Sí, una canción. Es que yo creo porque... Como empezó también Ozuna cuando yo empecé a escuchar música. Ozuna, Ozuna. Ojalá lo vea Ozuna esta. Te pilla la mano cuando ya tienes 16 y como que empiecen estos artistas. Hostia, qué... Algunos se ofenderán si le llaman artista, pero son artistas. Claro que sí, son artistas. Yo, Ozuna, dile que tú me quieres. Eh, buah, no sé, no sé. O sea, quiero que la cante un poco. Yo sé que tu padre no te quiere conmigo. No sé si será por mi tatuaje. Y le metes el acento de Puerto Rico, ¿no? Yo voy a cantar. Sí, una que está sonando mucho en mi casa ahora. Allá van con el balón en los pies. Y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la misión de jugar a los dos. A los dos, dos seguidores. ¿Sí? ¡No les regalas! Oliver, Benji, los magos del balón. Pero ojo que sea tu canción favorita esa, también te digo. Joder, porque está sonando mucho en mi casa. O sea, ya. O sea, ya. O sea, ya. Claro, joder. Sí, sí, sí. A mí ya no me pillo, no me pillo. ¿Por qué trae tantos libros a...? A los viajes. Sí, porque yo he visto como dos o tres. Se pone ahí a leerlos y se ponen los auriculares y no... Y no escucha a nadie. Se pone así, tan concentrado. Yo voy a Cubero también porque tenemos que comprar algo a medias y aún se está demorando. Quiero saber cuándo lo va a comprar y básicamente eso. ¿Qué piensa de Cubero? Eso no es mala, ¿eh? ¿Qué piensa de Cubero, señor? La pregunta siguiente también es Cubero. Joder, se centra todo en él. Vale, lo se ha juntado también. ¿Qué piensa de Cubero? Ya lo he dicho al principio. Es un crack. Qué grande, tío. De persona, jugador. Tiene mucho por aprender, joder, porque es joven. Yo también. O sea, aquí todo el mundo tiene por aprender. Es joven, tiene un recorrido espectacular por delante. Sabe... Cabeza bien amueblada. Sabe lo que quiere y ahí está. Joder, toda rosa. Le estoy tirando una de flores que... Limpio, limpio, ordenado. Limpio, ordenado. Sobre todo. Sobre todas las cosas. Respondo a las preguntas estas. La de los libros, sin más. O sea, me gusta leer y llevo dos, no tres. Y no me pongo auriculares porque con música tampoco me podría concentrar leyendo. Y si lo ve Chuca, le recomiendo leer un poco porque está todavía con el móvil y tiene un poco de cerebro frito ya. Y ahí con los reels, tal, tal, tal. Eso está bien. Y lo de Nacho, yo creo que se han tirado ya todo a la oficina, que era un jamón. Me dijiste tú. A medias compramos un jamón y... Sí, sí. Yo me llevo un paquete, yo me llevo un paquete. Bueno, era una paletilla que ha salido regular, pero bueno, era una paletilla. A ver si lo ve el... El de los comones. Yo con la marca, ¿eh? No, era una paletilla, una paletilla. Acá estoy fumando. Eso, yo les preguntaría que qué cuchichean en gallego cuando se ponen ahí a hablar los dos. En la esquina. Donde yo... Sí, yo estoy cerca, entonces... ¿Entonces sabes de lo que hablas? Sí, sí, suelo escuchar un poco. Dejo la oreja ahí, pero... Pero no entiendes mucho. Hago un poco de moi. Pero sí, sí, muchos temas muy variados. Suelen discutir bastante. O sea, son muy amigos, pero suelen discutir bastante. No, sí. Sí. A Pumar le preguntaría... Yo le diría, si algún día no entrenas, ¿te pasaría algo? ¿A Pumar? Sí. Porque es un pesado. Sí. Está todo el día entrenando. Está todo el día entrenando cualquier cosa. O sea... Yo a Castro, él va a saber por qué es. Porque yo voy detrás de él en el bus y le veo lo que hace. Y... Contilleando. Si es que al final todos... Le preguntaría que a ver cuándo me invita a su organización. De todos los pisos que tiene. Sí, sí. Que a ver cuándo me invita. Está todo el día así. También tiene el móvil frito de mirar y de alista. Sí. Sí, sí. El iPad ahí. Se lo pone aquí así. Sí, sí. Que a ver cuándo me invita a su organización. Con todos los pisos que tiene. No. No. No.